Tantas veces roqué mis labios de lado a lado, de arriba a abajo toqué tu piel Y un día te fuiste sin despedirte Subanme eso, hijo, ¿y qué? Me tienen a dieta aquí abajo Subanme la música A ver, chicos, muévanlo, muévanlo de espalda, muévanlo, muévanlo Eso, ahí, ahí, can, 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 can A ver, señores, yo estoy con los muchachos de Evolution, evolucionando La belleza es mía, porque uno tiene que evolucionar en la vida Y adivina qué yo tengo en mis manos, guess what? A toy? Sí, un juguete, pero un juguete para qué, a ver si sabes De vibración, dice de vibración No lo leas, pero no es de vibración Déjame decirte que esto es para los hombres que tienen problemas de tamaño De grosor Esto es como una extensión del pene Yo no necesito ¿Lo necesitas? Eso no es para nosotros No es para ustedes, no es para ustedes, definitivamente Pero para la gente que lo necesitan, señores Aquí tenemos un anillo que vibra, que además engrosa Y que tiene un punto donde este llega a una parte que muy pocos miembros pueden llegar Pero además de esto tenemos un vibrador para la lengua Muchacho, uy qué fuerte, lo necesito Se emocionó, se emocionó Y aquí tenemos pintura, pintura para que usted juegue con su pareja Y pueda dibujarle un bikini, un boxeo, lo que usted quiera en el cuerpo Y se come la pintura ¿Cómo? ¿Cómo? Eso mismo se come Y por eso es que en compañía de Evolution me voy con los representantes de CS Pop Para que su relación íntima con su pareja sea mucho más exciting Chicos, come on, come on, come on A ver, a ver, aquí estoy acompañada de dos chicos 20 y 21 años Y estos son los representantes de CS Pop Juliana y Darren Y cualquier pregunta, chicos, yo me siento y ustedes como mis guardianes Uno de cada lado, vengan Uno de cada lado, uno de cada lado Katy, no te pongas celosa, que eso es prestado, no más Vamos a empezar a hablar de los juguetitos que podemos encontrar en CS Pop Y ustedes también pueden hacer cualquier tipo de pregunta Con relación a eso, a eso o a los que están viendo ahí Chicos, empiecen Buen día a todo el mundo Es aquí, es muy divertido Usted no sabe nada de la casa Póntelo en la boca, Juliana Póntelo en la boca, Juliana ¡Ay, ay, 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 mami! Una mujer tan experta como tú Cometiendo esos errores Bueno, tú sabes, las emociones de ver a un muchacho tan simpático y tierno Ah, ¿verdad que sí? Lindo, como nos gustan Como nos gustan, ¿verdad que sí? ¡Uh! Se le brotó la cosa Y más después que estos chicos vieron la modelito que teníamos Con las prendas íntimas Prendas también de fantasía Que usted puede conseguir en CS Pop Y sorprender a papi Se le fue casi la voz, ellos dos A ellos se le fue todo, hermano Todo se le fue, todo se le fue ¡Ay, ay, ay! A ver, háblame de la pinturita para jugar en la oscuridad Bueno, es muy interesante jugar siempre Persimular el pattern, ¿verdad que sí? Uno puede dibujar lo que quiera Lo que es tu fantasía Exactamente Hasta algo prohibido Tú puedes dibujar de todo, ¿eh? Y después... ¡Ah! Que no dé la espalda a esa muchacha De frente Y cuidado ¡Ay, Dios mío! Pero eso es porque tiene un poquito de problema La mujer se le pone su batitica Como tú estás viendo Y se da un chin de febroncita Mira, no te preocupes Para que se le para la arma Para que se alboroten Para que se alboroten los hombres Oye, aquí todas y todos Estamos alborotados con el cuerpo de la modelo Y más ahora Pónganmela Cuidado con los tiros de cámara Con esa muchacha Que no quedan problemas, ¿ok? Ok Es que ya todo el mundo está mirando para allá Sí, 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 sí Pero hablé claro, ¿verdad que sí? Córtense bien Continuamos Con esto yo puedo pintarle a papi En la barriguita Una mariposita Cualquier cosita Y hacerle unos florecitos En los pezones Unos florecitos En el espalda En la nalguita Donde sea, ¿verdad que sí? Y unos florecitos en el bimbo Que no se ve más ¡Ay, muchacha! Una florecita Entonces, esto se puede comer, esta pintura Sí, es comestible Es dulce Es dulce Oye, papi, para que te devoren ¡Ay, qué fuerte! Es sabroso, da seguidilla ¡Da seguidilla! ¡Wiii! Ok, vamos a hablar ahora de este Es un vibrador para la lengua Correcto Sí, correcto Darwin, ¿cómo se utiliza? Hay un pequeño anillito Donde uno introduce la lengua A ver, ¿en esa cosa tan chiquita Uno mete la lengua? Sí, ahí No sé si pueden captarla Hay un pequeño agujerito Orificio Vamos a llamarlo así Ok, ok Donde uno introduce la lengua Y te economiza el trabajo El trabajoso Largo camino De practicar Lo que es el sexual Ah, porque esto vibra Y tú no tienes que Exacto Exacto Tú te cansas Exacto Exacto Pero eso le quita creatividad al hombre No, pero le da pausa Para que descanse Ah, ahora sí Papi, tú te cansas Parece que él practica mucho Se te nota que Ah, ok Él dice que no se canse Porque la tiene tan fortalecidad Que no se canse Agarra ahí Agarra ahí Tiene músculo Aquí vemos Aquí vemos Esto Recuerden que ya de esto Tengo como 150 encargados En Europa En Europa, mi amor Me encargaron de eso Como 150 Esto ¿Qué es? Es una cremita especial Que guarda la sensibilidad Para el hombre O sea, lo hace un poco más sensible Más sensible O sea, aquellos que tienen Problemas de impotencia Por ejemplo Pueden utilizar eso Y lo sensibiliza un poquito más Uy Dios mío Hombres sensibles Se van a poner más sensibles Y los que no son sensibles Van a coger Mucho, pero mucho gusto Ok Continuamos ¿Esto qué es? El mismo producto El formato Entonces ¿Esto qué es? Es la caja como viene Ah, ok, ok, ok Entonces Como habíamos hablado antes De la impotencia Que es un factor psicológico No podemos dejar Dejar de un lado Las feromonas Las feromonas son Claro Eso motiva Eso motiva ¿Dónde están las feromonas? Esa es la masculina No, no, no La mujer tiene la obligación Cuando el hombre O el hombre Un poquito Tiene problemas de rectil De darse su feromona Porque sirve Ah, es que hay varias Y esto huele riquísimo A ver Échame un poquito ahí Y eso para Cualquieras situaciones Juliana Tú eres tan fuerte Juliana No, yo dije situaciones Bueno, yo le digo ¿Verdad que sí? Cuidado Cuidado Si se para alguna situación Que no quiero problemas No quiero problemas Ay, ay, ay Es importante Ayutar con un poquito Todo ese juguete Ah, no, claro Que sí Y también ¿Qué pasa? Que el hombre Se le olvida Porque muchas veces De verdad Es profundamente psicológica La disfunción erectil Pero si uno sale Como la muchachita De hace un ratito Con una ropita como esa Y el hombre no funciona Hay que darle con el vibrador En la cabeza Sí No, no, no Y tú allá Para que conchale Ya eso es que no le gustan Las mujeres como ella O como yo Bellas, hermosas, espectacular Y casi perfectas Y hablando de mujeres bellas Casi perfectas Quiero que me le hagan Un close up Un paneo Al nuevo modelito Que se colocó la chica Un baby doll Super sexy Espectacular Miren Miren qué belleza Señores Chicos ¿Qué opinan de eso? Wow Papi ¿Qué tú dices? Chilubé No digan mucho Porque Katy Te puede arrancar la cabeza Señores Oigan El hombre Que no funciona Con una mujer Como esa Con unas Raspita Como esa Exactamente Entonces ya Acaban de dar una idea Utilice esto A ver Estábamos hablando Hace un dato De los estimulantes Que muchos de ellos Muchos de ellos Hacen daño Matan inclusive Esto que ustedes venden ¿Qué tan efectivos son? ¿Y qué tan dañinos pueden ser? No mira Sabemos muy bien Que todos los productos Que vienen desarrollados En los Estados Unidos Tienen un gran Y alto control de calidad Sí, sí Lo sabemos Entonces para eso mismo Son los productos Específicamente naturales Ajá Que no han un efecto Extremamente prolongado Porque ya tú sabes Que es muy suavecito Es suave pero El problema es que Las personas Abusan Correcto En la dosificación Y ahí vienen los desastres Sí, hay que saberlo controlar Y eso no lo podemos controlar Eso porque La gente que compra 20 cosas de esas Mira, qué problema Vino un caballero Y compró Tres pasticas Me dijo No, es que yo tengo Tres cosas Ah Ok, ok Ok Una para cada uno Una para cada uno Y háblame de la zanahoria Y el apio Que veo ahí No, 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 no No son zanahorias y apios ¿Qué son? Pequeños vibradores Para ayudar Ah, pero muy modernos Muy bonitos Y nada ofensivo Para el público Porque uno lo puede presentar Y aquí lo encuentras Si un niño lo encuentras Eso no es nada Exacto Es decir Que lo ve un juguetito Súper bien Para que vean Y lo que dicen Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es una cremita Para darle un saborcito especial A cierto tipo de besos ¿Cómo? ¿Qué? Ah, sí Porque hay que tener cuidado Yo siempre le he dicho A los hombres y a las mujeres Mantengan todos sus orificios limpios Para que cuando uno vaya Por ahí a esculcar Huele bien Y en caso Y en caso Para prevenir Antes de usted utilizar eso Que huele a sandía, ¿eh? Sí Este es con sandía Hay sandía Y así ustedes saben Que va a lo seguro A lo seguro Va a saber bien Y va a oler bien Y todos estos juguetes Señores, utensilios Para que las relaciones íntimas Se vuelvan mucho más hot Caliente Lo pueden encontrar En Sexy As Pop Que en el día de hoy Tienen ofertas para ustedes ¿Cuáles son? Tenemos un 10% Para todo lo que vayan De parte de mía Belleza La belleza es mía De parte de mía Mira, comando Claro, ¿cómo es? Oigan, ¿cómo es? Tienen que decir Lo vimos en La belleza es mía Ya hay uno que dice Que va para allá a comprar Entonces Le van a hacer un 10% De descuento En todo lo que usted Ha visto aquí Y en lo que no ha visto Que son mucho más espectaculares Las cosas que hay allá Guardadas Para que usted disfrute Eso sí Mayores de 18 años Son los que pueden entrar A la tienda Para que después nos digan Mi amor Que nosotras Las menores Estamos motivando A que vayan A tener Relaciones Antes de tiempo ¿Cuándo? ¿Cuándo? Por más que hacen Por más que brincan Por más cosas que advierten Señores Los adolescentes de ahora Están empezando A tener relaciones sexuales A muy temprana edad Y sus padres Ni siquiera se enteran Y para muestra Un botón ¿A qué edad tú empezaste? A los 13 Imagínate ¿A qué edad tú empezaste? A los 15 Imagínense señores Aquí La única que empezó A los 19 Fui yo ¿Qué cosa? Estamos ubicados ¿Dónde? En Plaza Las América 1 En el segundo nivel Nos pueden también localizar A través de Twitter Y Facebook A Tu Sexy Spot O al número de teléfono 809-540-3866 Es también muy importante Que estamos realizando Como grupo Si tienen un grupo De pareja A partir de seis en adelante Grupo de seis parejas En adelante Hacemos un tipo de charla Y les presentamos Algunos productos Para que lo pongan En el lugar donde quieran Sexy Spot Haciendo que La vida sexual De los dominicanos Se internacionalice Así que a llamar Y aprovechar Los especiales Por último Plaza Las América Está en la esquina Pastoriza Churchill No lo olviden El segundo piso Ah ya lo saben ahí Con su acento italiano Juliana lo dijo Ahora señores Vamos A unas recomendaciones Ya no hay más recomendaciones Es decir Una pausa Una pausa Y yo en esa pausa Voy a respirar Mientras ustedes Se deleitan Con la modelito Que tenemos aquí Nicaoli Adelante Viva el mundo De reír Ves de tus labios Ves de tu frente Ves de tu cuello También tu cuerpo Muy suavemente Suavemente